¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Sebastián Mora y bienvenidos a este nuevo video. Para este video les voy a presentar tres tipos de guitarras de G&L. Ustedes saben que a mí me encantan las G&L. De hecho yo tengo dos G&L, que la primera es esta G&L Asat, que es tremenda guitarra con sus micrófonos tipo P90. Y aquí está mi hermosa Comanche, que fue la última que elegí. Con estos super micrófonos así, todos diferentes. Son dos guitarras que me encantan. Sin embargo, hoy les voy a presentar unas guitarras de G&L que yo no he probado. G&L es una marca excelente creada por Leo Fender. O sea, básicamente es del mismo creador de Fender. Ahora, la historia obviamente es un poco larga, pero básicamente Leo Fender creó G&L. Creó varios modelos que no pudo crear mucho tiempo antes en Fender. Entonces aquí no los presento en G&L. Primero tenemos estas, que son las Asat Classic, pero son tipo semi-hollow. Si se dan cuenta, aquí tienen un huequito y son huecas. Las dos son extremadamente la misma guitarra. Lo único diferente es el brazo. Este lo tenemos en Rosewood y este lo tenemos en Maple. Entonces vamos a mirar y checar cómo diferencias de este par. Y la otra, que también es del mismo modelo, es una Asat Special, pero esta es sólida. Entonces, la verdad, tengo estas tres guitarras para probar. Vamos a mirar sus diferencias. Vamos a estarlas probando y aquí quiero que ustedes me acompañen, obviamente, y digan aquí abajo cuál les gustó más. Si quieren conseguir estas guitarras, abajo en la descripción está toda la información para que ustedes la puedan checar, mirar, probar sobre todo. Antes de empezar este video, síganme en todas las redes sociales, en Instagram, en TikTok, en todo lado, porque estoy subiendo bastante contenido que a ustedes les puede servir. Ahora sí, vamos con el video. Listo, amigos, aquí tenemos esta que sigue siendo, bueno, es la misma línea Asat Special, solo que esta no es la Hollow. Vamos a probarlas todas. Voy a probarla con el micrófono que está aquí al pie del puente. Voy a hacer un clean. Voy a hacer varias cosas. Sin embargo, la primera parte que voy a hacer es voy a hacer con cleans y probarlas todas para que ustedes escuchen la diferencia. Dejen abajo en los comentarios cuál les gustó. Y aquí arrancamos con estas guitarras. Este básicamente fue una leve prueba de este video. Este micrófono. Vamos ahora con el mismo micrófono, pero con algo con los dedos, algo un poquito más arpegiado. Y aquí arrancamos con los dedos, algo un poquito más arpegados, algo un poquito más arpegados, algo un poquito más arpegados, algo un poquito más arpegados. Vamos a probar. la combinación de los dos micrófonos, del handbooker y el single, que básicamente es en la posición de la mitad en todas las guitarras. En mi caso yo considero que este micrófono me gusta mucho para las melodías y para los ambientes. Obviamente podemos elegir ambientes y todo lo demás con los demás micrófonos, con la configuración que ustedes quieran, pero a mí me gusta de esta manera. Entonces vamos a probar los ambientes en estas tres guitarras. Así suena. ¡Gracias! Música 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 Listo, después de haber probado esto quiero probar solamente el de acá Y quiero probarlo con un poquito de drive Con acordes abiertos y tipos power chords Así que vamos aquí Gracias por ver el video Bien, y ahora vamos a probar un pequeño solo con todas las tres Combinando los dos micrófonos, el del neck y el del bridge Así que aquí vamos ¡Suscríbete al canal! Bueno amigos, esa básicamente fue la prueba de jazz Porfa, comentenme abajo cuál les gustó, en qué modo, cuál les gustó Más en limpio, con un poco de drive, en ambiente, con distorsión, con solo Comentenme aquí abajo Listo amigos, muchas gracias por ver este video Recuerden que si quieren conseguir las G&L Abajo en la descripción está toda, toda la información Para que vayan, las prueben, las chequen Y obviamente den sus opiniones Obviamente aquí abajo pueden escribir cuál les gustó más Y no siendo más amigos, Dios los bendiga No olviden seguirme en todas mis redes sociales En Instagram, en Facebook, en TikTok Que estoy subiendo bastante contenido que a ustedes les puede servir Dios los bendiga y paz